Hola, hola familia hermosa de YouTube. Hoy me siento extremadamente feliz. Si vieron el título y la miniatura de este video, sabrán que esta cubana irá por primera vez a un resort. Y nada más y nada menos que a uno de los mejores de Punta Cana. Todo gracias a Aisha Arun, la gerente general del resort, que nos hizo una cálida y maravillosa invitación. Así que no me demoro más y comencemos con este video. Bienvenidos todos al espectacular resort Ocean Blue and Sun All Inclusive. Espero puedan disfrutar esta experiencia tanto como la disfruté yo y sumergirse en el lujo y la diversión de este destino 5 estrellas. Ubicado a orillas del mar Caribe, sobre una paradisíaca playa de arena blanca y aguas cristalinas, el Ocean Blue and Sun dispone de una espectacular arquitectura integrada en su entorno. Cuenta con completas suites, una variada oferta gastronómica, el servicio Privilege, Exclusive Room and Services y un completo programa de animación para toda la familia. Isla de Cuba y Puerto Rico, mapa de las Antillas Españolas. Estamos cerquita los tres. Y eso cuando todavía no estaba dividido. Nada más llegar, fuimos recibidos con el emblemático coctel del resort, el Ocean Blue. Una delicia refrescante que nos dio la bienvenida perfecta. Ocean Blue, coctel de la casa. Y como a nosotros nos encanta caminar y conocer todo lo que se pueda, nos dirigimos a descubrir las impresionantes instalaciones del resort. Desde el momento en que entramos, quedamos maravillados con la gran variedad de restaurantes disponibles. Y como llegamos bien temprano, pues nos tocó hacer la primera parada digestiva, el desayuno. Para ver todos los detalles en relación al buffet, no se pierdan el video en el canal de J de Play Cuba. Luego nos aventuramos a explorar una de las tiendas, donde encontramos de todo. Desde ropa, trajes de baños, hasta accesorios para la playa, snacks, souvenirs y mucho más. Mira, aquí hacen las bolas, vamos a ver, mira ahí. Mmm. Ahí. Vamos a ver. Buenas tardes. Aquí que tenemos, ah la caja fuente, es como un closet. Esto es como un closet que después de la entrada, una sombrilla, y aquí para colgar su ropa, una plancha a vapor, aquí hay un espacio para sentarse, miren la gama, y ahora hablemos de la habitación, una verdadera joya con una calificación de 20 de 10, cada detalle estaba cuidadosamente pensado para brindar el máximo confort, y la vista panorámica a la piscina era simplemente impresionante. Y vamos, tenemos que hacer la prueba de la cama, con el permiso de las personas. Uy, es una maravilla esta cama, es que caiga aquí cae muerto. Un ventilador de derecha también, su televisor, aquí un minibar. Y aquí lo que es lo barro, la cortina. Y aquí el sello del hotel. Y hablando de impresionante, no podíamos dejar de mencionar la estrella del resort, el bello flamenco, que adorna sus jardines, una verdadera obra maestra de la naturaleza. Pero lo que realmente nos dejó boquiabiertos fue la piscina. Es enorme, con jacuzzi y dos bares. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar del solecito caribeño. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo mejor está por venir, ya que tuvimos la oportunidad de degustar por primera vez el famoso pescado frito. Entonces, ¿usted es el chef de especialidades? Bueno, estoy poniendo el pescado con los totones en un aceite caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 todo este video de este hermoso resort y que por supuesto se lo anoten para los que puedan venir abajo les vamos a dejar toda la información en la descripción para que puedan ver precios contactar directamente todo espero que les haya gustado nuevamente los queremos un montón y nos vemos en un próximo video